Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Y quien coma de este pan no tendrá más hambre tú. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo. Cuando el universo fue creado de la oscuridad, el verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Verbum caro factum es, verbum panis factum es. Verbum caro factum es, verbum panis factum es. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su tortura. Vino a este mundo, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Ar salvation... Ar salvation... En el viaje nos dejó con la vida.